...es el sentimiento de la misericordia... ...del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...Moisés se cubrió el próton porque tuvo miedo de verarlos... Con clara conciencia también pido perdón por mis debilidades y mis flaquezas... ...y estoy confiado en la misericordia de Dios... ...creo profundamente en la verdad y creo profundamente en la justicia. ...de un modo especial atenderemos y serviremos... ...a los que sufren el atropello a su dignidad de persona... ...resultado de los abusos y delitos absolutamente injustificables... ...y absolutamente intolerables por parte de clérigos. ...no bastan retoques de maquillaje... ...necesitamos reformas y cambios profundos. ...la secretaria canciller del arzobispado de Santiago... ...para ti. ...